Esta primera jornada de Loreto 2014, la verdad que es muy positiva, tenemos una gran afluencia de trabajadores, todo comprometido con la actividad, estamos registrando, haciendo campaña de vacunación y sobre todo tenemos la posibilidad de conversar y capacitar a los trabajadores. Vengo por el tema de la libreta, para tener un registro y poder tener también los beneficios que uno requiere de tener el beneficio de la libreta. Es algo muy importante para nosotros los trabajadores. Estamos más que satisfechos con el inicio de esta jornada, ya que vemos naturalmente la respuesta de los trabajadores, que es a quien apuntábamos. O sea, porque no solamente se registra y se vacuna, sino que se atiende también las prestaciones del Renatea, del cual se hace cargo el Renatea. O sea, estamos atendidos de todo. Por lo tanto, creemos que el número de atención de la gente estaremos superando las 5.000 personas. Todo esto fue un trámite que llevó un año, pero el resultado lo vemos hoy, el gran interés de parte de la gente. Renatea ahora yo creo que está haciendo buenos papeles, digamos, de decir, bueno, hacer respetar los derechos, porque por ahí nosotros uno, al no tener asesoramiento donde recurrir por nuestros derechos, era como que dudábamos nuestros derechos.